Para mí tú eres el mar, eres mi única verdad Mi razón para continuar, el motivo de vivir planeando sobre ti El alivio de mi soledad Para mí tú eres el centro de mi pequeño universo Para mí tú eres la lluvia asbalando sobre mí Y la luna que quiero sentir Las palabras sin decir, las canciones sin cantar Y un millón de puertas por abrir Si no quieres no tienes que responder Pero quisiera saber ¿Quién soy yo para ti? Otra noche sin dormir Una escena de amor Siempre un último adiós ¿Quién soy yo para ti? Dime qué va a hacer de mí Volver a abrazarte así Dímelo ¿Quién soy yo para ti? Para mí tú eres el sol que inundó mi corazón El camino de mi salvación Para mí tocar tu pelo Es como estar en el cielo Es como estar en el cielo Entre tu luz azul y tu calor Si no quieres no tienes que responder Si no quieres no tienes que responder Pero quisiera saber Dime si estarás aquí Mañana junto a mí ¿Quién soy yo para ti? Si vas a quererme Como yo te quiero a ti ¿Quién soy yo para ti? Otra noche sin dormir Una escena de amor Siempre un último adiós ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti?